Lo que hace más dichosa una muerte es la tranquilidad de conciencia, nos cuenta San Alfonso María de Ligorio. Los pecados cometidos son como gusanos que roen y llenan de aflicción el corazón del pobre pecador moribundo que pronto se va a tener que presentar ante el divino tribunal. Y se ve rodeado de sus pecados que le espantan y le gritan al decir, somos tus obras, no te abandonaremos. María a la hora de dejar este mundo no podía de ninguna manera verse afligida por ningún remordimiento de conciencia porque ella fue siempre santa, siempre pura y siempre estuvo libre hasta de la sombra del pecado actual y original. Por eso lo dijo de ella, toda eres hermosa amiga mía y no hay mancha alguna de ti. Desde que tuvo uso de razón, desde el primer instante de su inmaculada concepción, en el seno de su madre Santa Ana, desde entonces comenzó a amar a Dios con todas sus fuerzas y allí continuó siempre progresando más y más. Todos sus pensamientos y deseos, todos sus afectos no fueron sino para Dios. No pronunció ni una sola palabra que no fuera a favor de Dios. No hizo un movimiento, ni tuvo una mirada, ni una respiración que no fueran para gloria de Dios. Sin jamás retroceder un paso ni apartarse un momento del amor divino. Por eso nosotros estamos llamados a imitarla a ella como ser humano que pasó por esta tierra sin ser Dios y sin pecar. Es nuestro modelo a seguir y evidentemente llamarla en el momento de nuestra desesperación y nuestra muerte. Y en el momento feliz de su tránsito estaban a su alrededor todas las virtudes que había practicado. Aquella, su fe tan constante, su confianza en Dios tan inflamada de amor, su paciencia tan firme en medio de tantas penas, su humildad en medio de tantos privilegios, su modestia, su mansedumbre, su compasión hacia todos, su celo de la gloria de Dios, sobre todo su perfecto amor a Dios, con su perfecta conformidad con la voluntad divina. Todas esas virtudes juntas la rodeaban y consolándola le decían, somos tus obras, no te abandonaremos. Señora y Madre nuestra, todas nosotras somos hijas de tu hermoso corazón. Ahora vas a dejar esta vida en la tierra. Nosotras no queremos abandonarte. Seguiremos contigo para ser cortejo eterno en el paraíso, donde tú serás la reina de todos los hombres y de todos los ángeles. Nuestras obras nos acompañarán. Esto es totalmente cierto. A María le acompañaron todas estas virtudes porque fueron las que practicó durante toda su vida. De la misma forma, a nosotros nos acompañarán, a nuestro juicio particular, las obras buenas y malas. Y de igual forma, tendremos defensores si hemos recurrido a ellos en vida, o tendremos acusadores si nuestra manera de actuar fue de forma pecaminosa. Y evidentemente que muchas personas no quieren pensar en esto, no les interesa el tema, quieren vivir una vida donde piensan que es el ahora y el presente. Y eso ha hecho muchísimo daño en la juventud, donde no piensan y no sienten acerca de la eternidad. Donde las personas no les gusta ir a velorio, no les gusta visitar enfermo, no se les puede hablar nada que tenga que ver con tristeza. Y eso no hará que se evite en el momento de su muerte las consecuencias de su propio pecado. Yo espero que a nosotros también nos acompañen virtudes hermosas, que nos acompañe con nosotros la misma compasión de María, la misma calidez de María, la misma sencillez y humildad de María. La fe y el amor hacia su propio hijo que ella todavía tiene y que nosotros deberíamos practicarlo igual. Que el Señor lo bendiga y lo guarde, le muestre su rostro y lo salve.